bienvenidos amigos a la siguiente parte del vídeo de las bocinas de la veo en este vídeo vamos a instalar estas bocinas en la parte trasera son de seis y media pulgadas y si no han visto ustedes cómo se cambian las bocinas delanteras les va a estar apareciendo el vídeo aquí en la esquina y también les va a estar apareciendo el vídeo de cómo se cambia el estéreo también en este caso vamos a usar estas de seis y media pulgadas para la parte trasera les voy a enseñar paso a paso cómo desmontar la sombrerera y todas esas partes para que ustedes puedan hacer también su cambio y en este caso seguimos con la marca que instale la vez pasada que es esta este es el modelo por si ustedes quieren usar el mismo tipo de bocina aquí está es un modelo económico no es gran cosa vamos a abrirlas vamos a ver qué es lo que trae y qué es lo que vamos a ocupar en este caso trae todo lo que es tornillería y cables vamos a sacarlas y bueno ahí está la caja manuales y todo plantillas para hacer los cortes por si se les va a encajonar y aquí están las bocinas miren estas son las bocinas que vamos a instalar y no tienen twitter porque no tienen twitter bueno yo las selecciones sin twitter ya que quiero que todo el sonido claro o toda la claridad esté adelante y éstas sirvan como una auxiliar al no tener twitter no hay tanto agudo en la cabina entonces eso nos da un poco de ventaja un poco de mejor sonido y no estamos saturados con tanto sonido agudo que producen los twitter lo que yo les recomiendo es si van a cambiar bocinas traseras consigan unas que no tengan twitter mucho agudo en la cabina la verdad no suena muy bien entonces aquí con estos vamos a tener un mejor sonido balanceado ya que las que pusimos adelante tienen twitter ya de esta manera vamos a tener un sonido balanceado la claridad enfrente y esto como un refuerzo para el sonido y ya se va a escuchar más equilibrado más claro entonces por eso esta bocina no tiene twitter y yo siempre así lo he hecho en todos mis coches he puesto bocinas sin twitter atrás y con twitter adelante ahí si no hay problema y pues bueno esta es la bocina que vamos a instalar así que vamos a la parte de atrás donde vamos a instalar esta bocina en este caso sólo vamos a ocupar la pura bocina no vamos a ocupar nada más no vamos a ocupar esto tampoco sólo la pura bocina ya que la vamos a conectar sin cortar ningún cable ningún cable se va a cortar durante este procedimiento entonces vamos para la parte de atrás a instalarlas para sacar las bocinas que están allí lo primero que hay que hacer es que hay que sacar los respaldos y el cojín el cojín es muy fácil quitarlo sólo van a meter la mano por aquí abajo y van a jalar para arriba y ya se liberó ahora lo que hay que hacer es quitar tres tornillos con un dado de 12 milímetros este de aquí este de allá y este de acá y ese de hasta ya son tres que hay alrededor entonces los vamos a quitar y ahí vamos a jalar para arriba todo el respaldo para poder tener acceso a la sombrera muy bien aquí está el dado de 12 milímetros que vamos a ocupar vamos a quitar primero este de aquí ahora lo que haremos será empujar para arriba el respaldo y listo y ahí está ya estamos liberados ahora hay que quitar varias grapas que tenemos así en la orilla todas las que ven así en la orilla las vamos a quitar con un sacagrapas de plástico con una herramienta de estas ya quité una de aquí otra de allá una dos y esta tercera de aquí y ahí está estos tornillos de aquí del isofix son tres este y ese de allá los tres los vamos a sacar si no no vamos a poder sacar la sombrera con un dado de 12 milímetros lo vamos a estar sacando ok los apartamos donde no se nos vaya a perder ahora sí amigos levantamos esta tapa ahora sí lo que vamos a hacer es sacar las bocinas ya de una vez venimos de este lado de la cajuela y les voy a decir los colores de los cables el cable más oscuro es el positivo y este es el negativo el gris es negativo y el cable azul marino es el positivo entonces vamos a dejar desconectada esta y aquí el amarillo es el negativo y el café es el positivo entonces igual esta la vamos a dejar desconectada para poder ya sacar las bocinas de aquí así vamos a quitar los cuatro tornillos que sostiene la bocina ahora sí tiramos para arriba y listo ya está la bocina liberada haremos lo mismo de este lado ahora sí vamos a montar la nueva bocina procurando que los conectores queden para este lado y ahí está vamos a alinearlas y vamos a atornillarlas igual lo mismo de este lado los conectores hacia la derecha y alineamos una vez que estén alineados pues vamos a poner en cruz para que se vaya acomodando la nueva bocina y listo amigos antes de armar todo vamos a conectarlas para probar que suenen bien y bueno ya de esta manera ya quedaría listo ya sería armar todo de nuevo ahora sí vamos a desarmar esto la vez pasada les enseñé con un desarmador ahora les voy a enseñar con un clip como se hace vamos a meter aquí esto y vamos a empujar una lengüeta que está ahí bueno aquí para sacar las zapatas del arnés lo que tienen que hacer ustedes es meter por aquí un clip un desarmador o algo y hacer palanca a esas lengüetas que se ven aquí esa lengüeta que se ve ahí ustedes meten un clip le hacen palanca y jalan la zapata y ya se libera y nos queda algo así ya teniendo esto así ya lo podemos ocupar para conectar nuestras nuevas bocinas les explico rápido cómo queda la configuración de las bocinas queda el café positivo y el amarillo negativo aquí y de este lado el azul celeste como negativo y el azul marino como positivo entonces negativo positivo y ya quedó aquí conectada las bocinas y si ya los podemos probar ya podemos volver a armar todo en su lugar y pues bueno amigos vamos a armar todo y ya tendríamos el sonido completo bien ahora para poner los cojines de vuelta a su lugar esta es una aclaración aquí hay unos ganchos los pueden ver aquí son tres ganchos que hay a lo largo de todo el coche el respaldo tiene tres sujetadores aquí aquí es donde va a entrar el gancho o sea lo vamos a poner de arriba para abajo para que enganche y volvemos a poner los tres tornillos que lleva por la parte de abajo para que ya quede sostenido y con eso ya casi estaríamos terminando de acomodar todo de vuelta y listo amigos aquí ya quedó esto ya sólo vamos a atornillar acá abajo para que ya quede fijo esto ponemos el cojín y ya hemos terminado con los cojines es lo mismo vamos a hacer coincidir esto con unos ganchos que se ven acá que son estos de aquí y hay otro del otro lado vamos a hacerlos coincidir con estas cosas amarillas no sin antes jalar los cinturones cuando queden acomodados vamos a escuchar un ligero tronido listo ya quedó y listo amigos así es como nos queda ya instaladas las nuevas bocinas recuerden el gris es negativo el azul más fuerte o azul marino es positivo acá el café es positivo y el amarillo es negativo y pues bueno amigos muchas gracias por ver este vídeo muchas gracias por haberme acompañado los invito a darles like a la página suscribirse compartirlo con quien más lo necesite yo soy Agus Vargas y nos vemos hasta la próxima vamos a probar estas nuevas bocinas que acabamos de instalar y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!